Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video vamos a hablar sobre los feeds o grids de Instagram como ustedes lo conozcan. Les voy a dar algunos tips y obviamente darles ideas por si ustedes no se sienten inspirados para crear un feed desde cero. No entienden qué es el feed, dicen qué es esto, con qué se come. Entonces les voy a explicar rápidamente, así que sin más preámbulos. Y para no hacer esta introducción tan larga, vamos a empezar. Ok, el feed o grid de Instagram se refiere a cómo se ve todo el perfil en conjunto. No a cada una de las fotos de manera individual. Tiene que ver mucho con el tema que ustedes llevan en sus cuentas, además de la tonalidad y la manera de editar las fotos. Ahora, yo les toqué un poquito este tema en el video de acá, donde les hablé de algunos trucos de Instagram para este 2020. Así que si no lo han visto, pueden ir a verlo. Pero básicamente les decía que si bien es cierto que el feed es muy importante para lograr retener la audiencia más tiempo en tu perfil, también es cierto que no es necesario complicarnos tanto la vida, aunque esto va en cada uno. Y como ustedes se sientan mejor de manejar sus perfiles, ya sean perfiles empresariales, que sean netamente de tu marca o un perfil que seas tú como persona. Entonces les voy a dar varias ideas que están muy, muy, muy chéveres para que ustedes puedan inspirarse un poco. Algo que sí les quiero decir con esto de relajarse un poco con el tema de Instagram es que, y esto se los he dicho varias veces, pero si son nuevos o si jamás han escuchado hablar de esto, no siento que sea necesario complicarse tanto la existencia con la cuestión del feed. Y a lo que me refiero concretamente es cuando ya llevamos de cierto estilo nuestro feed y de repente queremos cambiarlo y nos sentimos como en ese dilema de no saber qué hacer, no saber si borrar las fotos, no saber si hacer una transición o si hacerlo de manera muy, muy drástica. Y yo les recomiendo que lo hagan como ustedes se sientan más tranquilos, pero yo no veo necesario borrar fotos cuando ya llevan cierta manera de editar. Simplemente si quieren cambiarlo pueden hacerlo con total libertad. Yo empecé en Instagram con fotos que ni siquiera me veía yo en concreto, eran autorretratos, pero casi nunca mostraba el rostro. Y en ese momento me sentía más identificada editando las fotos un poco más pasteles, sin tanto contraste. Yo me acuerdo que me encantaba y eso me hacía muy feliz. Pero con el paso del tiempo empecé a variar, me empezaron a gustar más los tonos cálidos y empecé poco a poco a contrastar un poquito más las fotos y así he ido cambiando. Creo que lo más reciente que adecuado a mi feed es el hecho de poner una tonalidad un poquito más verde, ligeramente más verde. Siento que el feed es cuestión de probar lo que a ti te funcione mejor y con lo que te sientas identificado porque de alguna manera también va a representarte, ¿sabes? Piensen mucho en qué se les facilita. Si ustedes son personas que viajan un montón, entonces seguramente va a ser muy fácil que ustedes puedan mostrar en sus perfiles paisajes, tonalidades verdes, azules. Esto depende de lo que ustedes quieran, así que siempre piensen primero qué se les facilita más, qué temática y hacia dónde quieren direccionar su cuenta para luego sí escoger cierto estilo de feed. Ahora, les voy a mostrar diferentes maneras de llevar el feed. La primera creo que es la más fácil y la que la mayoría de personas lleva justamente porque es la más fácil de mantener, es el feed por colores. Acá mi consejo es que no editen todas las fotos exactamente con el mismo filtro y exactamente con los mismos valores porque cada foto tiene factores diferentes que van a hacer que no queden exactamente igual a la foto anterior, ¿saben? Este estilo de feed es el que yo llevo en este momento, creo. Y lo que yo les puedo aconsejar aquí es que sí tengan claro el estilo de edición que quieren manejar, pero lo adecúen a cada foto. Por ejemplo, yo siempre he tenido claro que no me gusta saturar los tonos amarillos, no me gusta saturar los tonos verdes, de hecho casi siempre los dejo muy, muy, muy apagados. Pero lo que sí me gusta hacer, por ejemplo, es resaltar los rojos, me encanta ponerlos un poco más hacia el tono anaranjado. Esto ya se los he hablado miles de veces. Si quieren saber más de cómo edito mis fotos, les dejo un video por aquí. Pueden hacer clic en la i que les sale acá y ahí van a ver cómo edito mis fotos, pero básicamente es eso. Como ahorita he empezado a adaptar ciertos estilos de edición que me han gustado más, intento hacerlo poco a poco e ir mirando con qué fotos funciona y con qué fotos no. Y creo que se pueden dar cuenta en el perfil que no todas las fotos son exactamente iguales, exactamente con los mismos colores, exactamente con el mismo fondo, porque creo que es la manera más fácil de poderlo hacer sin cansarte muy rápido. Les voy a ir mostrando algunas cuentas que de verdad a mí me gustan mucho, que siento que tienen estos estilos de fit bastante claros. En este caso quiero mostrarles este perfil. Ella es una youtuber e instagramer y de verdad a mí me parece precioso. Si se dan cuenta, el perfil de ella es muy con tonalidades claras, casi todas en tonos cafés, es muy cálido, pero a la misma vez es muy poco contrastado, ¿saben? Entonces da como mucha luz y mucha paz a la hora de entrar. A mí me encanta y si se dan cuenta, no necesariamente maneja en todas las fotos los mismos colores, el mismo fondo, la misma ropa, pero sí tiene claro como el concepto que quiere llevar, entonces lo va balanceando, que creo que eso es muy importante. Fit arcoiris. Este fit me parece precioso. He visto personas que lo llevan y de verdad es increíble. Y para darles el ejemplo de este fit, les voy a dejar la cuenta de Sara. Ella maneja de verdad de una manera impecable este estilo de fit y a mi parecer sí requiere un poco más de esfuerzo en edición, pero aún así es bastante, bastante interesante. Yo me imagino que lo que hace ella es como poner una plantilla, primero de color, sin fotos, para saber qué color va a seguir después de cada uno. Entonces sí creo que es un poco más pensado, pero aún así, no sé, me parece demasiado bonito. Creo que todas las fotos en conjunto se ven bien, pero sí se meten a cada una. Creo que también funcionan en individual. Entonces sí es un poquito más trabajoso, pero si se quieren esforzar y arriesgar más, esta puede ser una buena opción. Como les digo, es un nivel más allá. Fit en horizontal. Aquí les voy a dejar la cuenta de una fotógrafa que tiene muy claro este estilo de fit. Si se dan cuenta, se maneja por filas horizontales, obviamente de tres fotos cada una. Entonces creo que es muy bonito. A mí en lo personal me parece que se ve espectacular, sobre todo porque ella en especial lo lleva, pero aún así se ven todas las fotos como que todas tienen ese mismo estilo de edición, pero cada fila que ella tiene es de la misma sesión de fotos. Es interesante si lo saben llevar bien. Yo he visto personas que luego después de un tiempo es como igual, difícil de llevar porque siempre tienes que tener en cuenta que se suban las tres fotos, si no luego todo se va a ver desordenado. Siento que este requiere un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo. Creo que no es tan complicado como el de antes, pero aún así sí requiere un poquitico más de esfuerzo. Este perfil me encanta, amo la manera de edición de ella, entonces también si lo quieren ir a seguir se los recomiendo. Ok, luego tenemos el fit de ajedrez. Para este fit les voy a mostrar el perfil de Carla y creo que ella lo sabe llevar muy bien, pero si ven que aún así todas las fotos que ustedes ven en el perfil tienen que ver la una con la otra, aunque no todas son exactamente iguales, tal vez como veíamos en el fit anterior. En este caso, por ejemplo, en esta sección de acá, ella empezó a manejar una foto azul, una foto como en tonalidades rosadas, luego uno azul, luego una en tonalidades rosadas. Y si lo ven todo en conjunto se ve como intercalado y se ve muy bonito. También creo que requiere un poquito más de esfuerzo, pero tampoco me parece nada complicado. Y por ejemplo en esta sección hay una foto como en un lugar demasiado natural, con tonalidades muy verdes, luego una foto un poco más cálida, luego una foto en un espacio muy natural, otra vez en tonalidades claras. Y así los va intercalando y lo que suelo ver es que tal vez lo hace por secciones de nueve fotos. En lo personal también me gusta mucho cómo se ve y aquí quiero decirles que experimenten, o sea, vayan mirando qué estilo de fit les funciona más a ustedes. Si son personas que no tienen demasiado tiempo para pensar la cuestión de Instagram, creo que el mejor que les va a funcionar es el primero. Pero si tienen un poco más de tiempo y creen que lo puedan llevar, pues les dejo todas estas opciones porque de verdad están top. Les quiero mostrar rápidamente un par de cuentas más antes de darles algunas ideas de estilos de edición específicamente. Entonces, número uno y creo que esta ya la conocen es Luana. Ella también es bloguera o Instagramer, no sé, muy bien. Pero si ustedes ven, ella no lleva ni el perfil en ajedrez, ni el perfil, no sé, en fotos de tres. Pero todas las fotos tienen que ver mucho y creo que algo característico de ella es el cabello. Entonces siento que tal vez no todas las fotos las edita exactamente igual, pero sí resalta el cabello en todo su perfil. Entonces, si tienen como algo en particular con lo que quieran empezar a darle un poco más de sentido a todo el feed en conjunto, esta puede ser también una idea. Aquí quiero mostrarles varios perfiles para que ustedes tengan ideas y si se sienten identificados con alguno de ellos, pues puedan tomarlos como inspiración para hacer su feed. El siguiente perfil que les quiero mostrar es el de Mike Holguín. De verdad, me encanta la manera de editar de él. Obviamente, él lo hace muy profesional. Él edita sus fotos de una manera espectacular. Se nota que se toma mucho el tiempo, pero miren esto que me parece bastante interesante y que hasta el momento no siento que lo hubiéramos visto tan presente en otro perfil. Por lo general, él suele llevar sus fotos en tonalidades o rosadas o azules. Creo que son los colores que predominan en su perfil, pero miren la foto de perfil de él. ¿Ven que tiene justamente esos dos colores? Entonces siento que está muy pensado todo para que todo como que coordine entre sí. Así que este es otro estilo de edición. Es muy bonito si se dan cuenta. No todas las fotos son exactamente iguales. Que a veces con los feeds caemos en el error de pensar que todo tiene que ser igual. En el mismo sitio, en el mismo fondo. Y fíjense que no siempre tiene que ser tomado todo exactamente igual para darle variedad, pero que aún así tenga sentido todo en conjunto. Una vez dicho esto, les voy a recomendar un canal que siento que para esto les va a servir muchísimo. Se los voy a dejar en la parte de acá. Les voy a mostrar acá qué cosas muestran allá. De verdad que es lo máximo. Es un canal donde les muestran exactamente cómo lograr cada estilo de edición utilizando la aplicación de Lightroom. Ya saben que esta aplicación es de mis favoritas. Es una aplicación, creo yo, que de celular de las más profesionales para colorizar todas las fotos. Y recuerden que esto se trata del color en su mayoría y de la tonalidad de las fotos. Así que, de verdad, es una muy buena opción para que ustedes puedan editar los colores como ustedes quieren, sin necesidad de utilizar específicamente un filtro. Y tienen muchos estilos de edición que creo que con algunos se pueden sentir identificados. Espero que este video les sirva muchísimo como inspiración. Disculpen si escuchan un perrito, pero es el perro de mi vecino y siempre ladra todo el día. Así que, lo siento. Ignoren eso, por favor. Pero de verdad quería hacerles este video un poco más completo que ustedes vean qué estilos de edición hay, qué estilos de feed hay y que entiendan un poco más de qué se trata toda esta cuestión del feed de Instagram. Evidentemente, y como ya les he dicho antes, es súper importante si es que se toman Instagram en serio. Si no, obviamente es como bla. Te va a sobrar este video. Pero si te gusta que tu Instagram se vea de una manera más estética, como más sólido, entonces, obviamente, el feed es parte fundamental de eso. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Díganme, por favor, en la parte de abajo cuál es su estilo favorito de edición, cuál es el feed que ustedes quisieran empezar a llevar. Recuerden pasar al canal que les conté porque de verdad iban a encontrar muchas maneras y les explican específicamente cómo lograr cada feed. Así que me pareció súper bueno justo para este video poder recomendárselos. Y si les gustó alguna de las cuentas que les mostré aquí, también pueden ir a seguirlas si es que quieren hacerlo. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer click para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.